¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Qué emocionado que estoy! ¡Se siente la Navidad por Canal 13! ¡Se siente la Navidad! ¡Qué emoción, Don Fabio Roberto! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Estas son las veces en que a un periodista le van a quedar a llorar. ¡Vean qué hermoso, Don Fabio, porque este tipo de actividades reúne a toda la familia, todas las generaciones. Y aquí tenemos, usted es un tito, ¿verdad? Usted es un abuelo. ¿Cómo se llama? Mi nieta. Yo. ¿Cómo te llamas? Virgilio Gómez. Don Virgilio, ¿con quién vino usted a esta actividad? Es que viene con mi hija y mis hijos y mi nieta. ¿Toda la familia? ¿Toda la familia? Toda la familia. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿Qué? Hace 42 años. ¿Tienes cuánto? Hace 42 años trabajé aquí. ¡Hoy trabajó un 42 años en el hospital! ¡Qué hermoso, pues qué privilegio tener y compartir esa noche con usted! Toda la familia costarricense disfrutando de una actividad tan importante como esta. La primera, la primera actividad de Navidad. La primera y don Fabio recordarles en casita que el próximo miércoles 7 a partir de las 5 y 30. 5 y 30 de las 5 y 30. 5 y 30 de las 5 y 30. 5 y 30 de las 5 y 30. Vamos a estar transmitiendo canal 13 para toda la familia costarricense la iluminación de la fachada del Museo de los Niños. Que va a estar buenísimo porque va a haber un show de talento. ¡Un show de talento! ¡Un show de talento! ¡Ay, por Roberto! Y van a ver chicos bailando y cantando y todo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Y a mí me dijeron que usaron un sistema especial de iluminación para que se viera todo bonitísimo así de frente. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Ah, pues qué bueno! ¡Se entiende toda la fachada! ¡Algo loquísimo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí. Que todos los que tengan fachas que lleguen. ¡No, no, la fachada! ¡Ah, yo pensaba que todos los fachosos iban a llegar ese día! ¡No, no! Y lo bonito que se vive ahora aquí es que todas las familias están tomándose su selfie con el árbol encendido de fondo. ¡Qué bonito! Nosotros ahora al final nos tenemos que tomar una foto, ¿verdad? Es que todos en casita, cada uno saque sus...